bueno pues buenos días primero de todo dar las gracias a los asistentes a nuestro webinar en el día de hoy bueno el webinar lo hemos dedicado a aplicaciones de tráfico y transporte como todos sabemos la industria del transporte está experimentando una profunda transformación debido a la influencia constante de nuevas tecnologías lo que se está buscando son sobre todo métodos de desplazamiento cada vez más eficientes y seguros y entonces durante este webinar lo que queremos hacer es presentar un poco pues una vez una visión general de las tendencias los desafíos actuales en la industria del transporte en estos momentos cuál es el impacto de nuevas tecnologías y la movilidad sostenible y a continuación pues pasaremos a mostrar algunas soluciones para este tipo de aplicaciones no vamos a ver un poquito soluciones para para lo que sería la aplicación de control de accesos y seguridad vamos a ver también algo de sistemas de ticketing vending también gestión y control del tráfico es un webinar que hemos preparado un poco para englobar digamos las diversas en los diversos segmentos que engloban todo lo que es una aplicación de tráfico y transporte desde la gestión de usuarios hasta los equipos embarcados en en los propios en los propios vehículos vamos a ver también algo de aplicaciones ferroviarias estas cada vez están creciendo más y este tipo de aplicaciones pues tienen normas muy estrictas entre otras la n 50 155 queremos presentar también soluciones en este ámbito y que cumplen con estos estándares y bueno únicamente indicaros que anatronic pues lleva ya muchísimos años trabajando en este sector trabajamos con fabricantes líderes para este tipo de aplicaciones y que cumplen con los más altos estándares este webinar será impartido por nuestro ingeniero de aplicaciones carlos gonzález y nada carlos te doy vía libre muchísimas gracias muy buenos días a todos como acaba de comentar mi compañero brian vamos a ver un pequeño vamos a ver un pequeño repaso digamos de distintas aplicaciones distintos digamos segmentos que se encuentran bastante involucrados en todo el tema de las aplicaciones sobre todo el tráfico y transporte vale todo el tipo de aplicaciones en las que desde lo más sencillo como un control de acceso o un punto de venta de tickets hasta ya sistemas de seguridad incluso para para vehículos como autobuses por ejemplo de sistemas de ayuda a la conducción sistema de para digamos aumentar la seguridad tanto de los pasajeros por ejemplo como del propio del propio conductor y vehículos de acuerdo como bien comentaba actualmente digamos lo que es el sector del transporte ha ido teniendo unos cambios cada vez mayores sobre todo muy influenciados por el tema de la tecnología de las nuevas tecnologías que se van por qué implantando cada vez más en cualquier tipo de aplicación en cualquier tipo de segmento y el transporte y el tráfico su vez no iban a estar no iban a escapar a ellos en este caso van a haber una serie de puntos muy importante una serie de factores muy importante que son los que están dando un impulso a estos cambios en este sector vale y entre ellos podemos encontrar por ejemplo la digitalización datos visibilidad en cual ya los sistemas basados en nube cada vez están más integrados en todo tipo de aplicaciones sectores segmentos etcétera donde cada vez es más importante volcar una cantidad de información en la nube para posteriormente procesarla o incluso en tiempo real procesarla digamos para intentar maximizar el rendimiento de los sistemas también vamos a tener en cuenta el transporte sostenible y las normativas medioambientales actualmente como ya todos conocemos cada vez está dando una mayor importancia al tema de la sostenibilidad y en este caso vamos a tener que optimizar los recursos y reducción de mis y conseguir una reducción de emisiones para poder optimizar recursos vamos a poder vamos a tener que analizar cómo es la situación como digamos nuestros recursos en cuanto a materiales por ejemplo de flota de vehículos temas ferroviarios por ejemplo digamos cómo se movilizan para poder intentar maximizar afianza o agilizar por ejemplo el paso de pasajeros para poder tener el mayor el menor tiempo posible de tráfico digamos controlar todo lo necesario para poder conseguir una minimización de lo que serían los recursos del recurso que vamos a utilizar un factor también muy importante y con sobre todo en estos últimos años cada vez va teniendo más y más peso y que de aquí al futuro también es un factor muy importante es el tema de la automatización y aquí donde vamos a encontrar el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático anteriormente teníamos pues bueno información que íbamos recogiendo íbamos recopilando procesábamos la información con posterioridad por ejemplo en la nube de nuestro sistema etcétera pero ahora con los grandes avances que se están teniendo en este ámbito en la parte de inteligencia artificial vamos trayendo todo el poder de computación todo el cálculo computacional lo vamos a traer directamente sobre los equipos directamente a los equipos y vamos a poder aprender o nuestros sistemas van a poder aprender en tiempo real y van a poder tomar decisiones en tiempo real a la hora de por ejemplo un vehículo en una estación de autobuses detectar que hay un vehículo que no porque no un vehículo pequeño por ejemplo que está entorpeciendo el tráfico o por ejemplo para poder controlar y contar el número de vehículos grandes vehículos pequeños que van pasando a través de una carretera etcétera para poder así detectar accidentes agilizar el tráfico etcétera etcétera y por último un factor también muy importante es la seguridad propiamente dentro del propio vehículo cada vez se están incorporando nuevos sistemas de ayudas al conductor y que si bien lo vamos conociendo cada vez más en lo que sería digamos los vehículos de usuario también los vehículos de transporte de mercancías transporte de personas etcétera también se van se van insertando se van añadiendo este nuevo sistema de seguridad para tanto proteger a lo que sería el propio vehículo como también a todos sus ocupantes conductores y pasajeros y entonces en este basado digamos en estos cuatro puntos es donde las aplicaciones de tráfico y transporte de año 2 digamos avanzando se han ido actualizando hasta lo que estamos consiguiendo hoy día y todo lo que va a venir más adelante sobre todo el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático entonces en esta en este webinar vamos a ver distintas soluciones con distintos digamos líneas de producto vamos a ver algunos ejemplos distintas combinaciones que podemos hacer entre ellas para poder ir adaptándonos a cualquier tipo de aplicación específica en cualquier digamos sector entre las distintas representadas que vamos a poder ir viendo a lo largo del webinar encontramos las siguientes por ejemplo vamos a encontrar en la línea superior la representada de vía iWave y action tech en este caso con vía y iWave vamos a poder encontrar tanto lo que serían tarjetas en formato son como tarjeta también en formato sbc en rm por ejemplo para aquellas aplicaciones en las que necesitamos una mayor eficiencia con un mínimo consumo así también como vamos a ver al final un equipo de sistema de seguridad para el conductor para vehículos pesados con action tech vamos a poder ver sistemas embarcados sistemas families tarjetas digamos también en formato basadas en intel y distintos equipos que como vamos a poder viviendo lo vamos a poder ir adaptando a cualquier tipo de aplicación en la línea intermedia vamos a poder encontrar módulos de comunicaciones routers gateway es así como también tarjetas o módulos en formato mini pc express por al final como comentábamos toda la información que vamos a ir analizando que vamos a tener que gestionando al final vamos a tener que procesar esa información enviar las servidores enviarla a otros puntos remotos etcétera entonces con estos equipos de estos fabricantes vamos a poder gestionar toda esa información y enviar la información allá donde haga falta y después también veremos soluciones de lo que serían pantallas displays que todos pensamos en por ejemplo en puntos de venta donde vamos a necesitar paneles táctiles de distintos tamaños resoluciones etcétera digamos adaptadas a cualquier tipo de aplicación entonces vamos a ver algunas soluciones de este fabricante pero que podemos extenderla a cualquier tipo digamos de solución personalizada que el cliente pueda requerir entonces vamos a ir viendo un repaso a distintos puntos que vamos a poder ver digamos en esta imagen distintos puntos en los que sobre los que actuar como por ejemplo puede ser el tema de tráfico propiamente dicho control de acceso de personas vehículos puntos de venta sistemas de seguridad para autobuses así como también la parte de ferroviaria de aplicaciones ferroviaria y vamos a empezar por una parte más sencilla que sería por ejemplo la máquina de venta de billetes en la cual vamos a donde los puntos más importantes que vamos a tener en cuenta van a ser por ejemplo panel pc o paneles o displays táctiles actualmente tanto transporte de metros trenes autobuses en aeropuertos etcétera vamos a poder encontrar puntos de venta de tickets billetes etcétera de distintos tipos distintos formatos pero al final en la tecnología o digamos el sector tiende a ir hacia por ejemplo un display táctil sobre el cual el usuario directamente haciendo clic en la pantalla puede gestionar la compra de un billete en este caso vamos a poder encontrar soluciones adaptadas a cualquier tipo digamos como vemos en pantalla distintos puntos de venta tanto si necesitamos incluirla a la pantalla o el móvil en el pc dentro de un sistema más complejo o si o directamente pues en un sistema ya un producto digamos más acabado en el cual vamos a tener sobre un stand vertical por ejemplo y poder digamos tener una menor integración no necesitar de una menor de una mayor integración como puede ser por ejemplo la imagen de la derecha y en este caso vamos a ver dos soluciones que te van a estar muy relacionadas entre sí y distintos fabricantes en la parte izquierda vamos a tener un producto de acción tec en este caso el itc 211 que sería un panel pc de 21 pulgadas y media ya digamos acabado un producto acabado en el cual vamos a tener soportes también para suelo para pared u otro tipo de instalación que podamos necesitar pero ya un panel de 21 pulgadas táctiles con protección frente a rayos con posibilidad incluso de añadir accesorios opcionales como impresoras térmicas etcétera pues para gestionar lo que sería la expedición de facturas recibos así como del propio billete y poder tener en esta solución ya compacta ya completa pues trabajar sobre ella directamente y tenerlo todo integrado dentro del propio panel dentro de la propia pantalla pero en el caso de que queramos de digamos ir por el camino de un diseño más personalizado en el cual vamos a tener nuestro propio ordenador ya insertado dentro lo que sería todo el encapsulado global en toda la carcasa y podamos necesitar una pantalla externa vamos a poder encontrar por ejemplo la pantalla la rtl 276 una pantalla open frame de 27 pulgadas con tecnología multitáctil capacitiva con una fácil integración distintos puertos digamos interfaces de conexión para poder conectar como a tarjetas tipo formato tx ordenadores mini pc etcétera y además pueden añadir una protección extra en cuanto a protección antirrayaduras golpe protección vandálico y vandálicos etcétera entonces podríamos decantarnos con una solución ya digamos prácticamente completa como la parte de panelis pc o podríamos decantarnos por soluciones más personalizadas en las que vamos a necesitar un equipo informático y después incluir nuestro display en este caso hemos encontrado una pantalla de 27 pulgadas pero vamos a poder encontrar pantallas como vamos a poder ir viendo de todos los tamaños y tecnologías en este caso son displays ya digamos de alta resolución o unas resoluciones más estándares pero también en el caso de que podamos necesitar un display muy sencillito de caracteres de display de caracteres o display de display gráficos más pequeños también vamos a poder encontrar ese tipo de tecnología relacionado con lo que sería el punto de venta al final el punto de venta suele estar también muy próximo a lo que serían los controles de acceso los puntos de acceso a los diversos digamos medios de transporte y en este caso vamos a poder encontrar también sistemas adaptados o sistemas pensados equipos pensados para lo que siguen sistemas de control de acceso y en este caso como digo vamos a poder encontrar también monitores porque vamos a incorporar por ejemplo una solución personalizada por nuestra parte en este caso vemos ahora un display de 10 pulgadas táctil también con protección antirrayaduras en digamos protección antigolpes etcétera y después vamos a poder encontrar cantarnos por ya la parte de la parte electrónica digamos un equipo acabado para poder incorporar dentro o colocar directamente dentro lo que sería el propio sistema de control como tal si nos podemos decantar por ejemplo como vemos en pantalla con un sistema en carril link pues tendríamos aquí el ico 120 de acción tec un equipo bastante compacto sistema fanlex y ventilador que nos va a poder permitir incorporar digamos lo necesario para poder gestionar otro tipo de digamos de equipamiento externo con buses de comunicaciones puertos seria puerto buscan interfaces digitales digamos de entrada salida así como también pues para poder conectarnos a la red y poder gestionar el control de accesos etcétera vamos a poder encontrar también soluciones pues para poder gestionar lo que sería el display el propio display que vendría digamos en un pack vale con comporto hdmi o otro tipo de interfaz gráfica que sea necesario pero en el caso de que podamos decantarnos por una solución un poco más personalizada un poco digamos más tirando la parte electrónica en cuanto a no un producto acabado podríamos decantarnos también por ejemplo por la capa 322 que aquí tendríamos una sbs una tarjeta en formato sbs basado en procesadores de intel una tarjeta de 3.5 pulgadas en la cual vamos a tener todas las interfaces tanto para poder gestionar pantallas para poder gestionar lo que sería la electrónica del bloqueo de apertura de puertas gestionar digamos cualquier tipo de interfaz paneles táctiles tarjetas nfc etcétera todo lo que podamos necesitar añadir a nuestro sistema de control de accesos cámaras etcétera entonces vamos a poder decantarnos también por una solución como vemos aquí un poco más digamos más amplia que la que vimos anteriormente en el formato carril din que era una versión digamos ya finalizada pero ya compacta en este caso vamos a tener una solución sobre la que nosotros poder trabajar y poder implementar digamos cualquier tipo de aplicación como como podemos ver en pantalla pues con todas las interfaces toda la conectividad externa que tiene este tipo de tarjetas relacionado con la parte de lo que sería el control de acceso también vamos a poder dedicarnos a la con el control digamos de vehículos por ejemplo el control de acceso de vehículos a la entrada del parking o por ejemplo gestionar lo que sería el tráfico rodado en diversas carreteras autovías etcétera y aquí vamos a ver distintos sistemas ya sistemas acabados propiamente dicho y vamos a ver también dónde entra la inteligencia artificial primeramente vamos a poder encontrar equipos acabados como estaba comentando en función un poco del tipo de aplicación donde vayamos a incorporar estos equipos vamos a poder recantarnos como vemos en la parte de la izquierda por una box 671 de acción te un equipo en un sistema vivido sin ventilación compacto lo con múltiples múltiples puertos interfazes de conectividad etcétera con posibilidad con la flexibilidad de poder añadir módulos de entrada salida para poder también gestionar pues cámaras sistemas de acceso de vehículos etcétera esto pues también con importante con la forma con un punto muy importante amplios rangos de temperatura de funcionamiento así como rangos de voltaje para poder adaptar los distintos sistemas y después vamos a poder también encontrar un sistema digamos un poco más compacto en formato rail din como sería el ico 520 que de igual forma vamos a poder encontrar múltiples puertos para la conectividad digamos de todo el sistema de comunicaciones de control del tráfico de accesos que podamos estar gestionando y también múltiples puertos de entrada salida puertas series etcétera para poder gestionar otro tipo de equipos accesorios como paneles como vallas de aberturas de puertas de parkings gestión de señalización externa en autopistas carreteras etcétera entonces vamos a poder adaptarnos y poder seleccionar en función de dónde vamos a colocar este tipo de equipamiento vamos a poder dedicar decantarnos por una versión u otra al final este tipo de equipos como vemos en la parte de la izquierda también ya empiezan a incluir puertos poe para poder gestionar cámaras por ejemplo cámaras ptz que vamos a poder ir añadiendo distintos sistemas para poder ir controlando todo digamos en la zona que tengamos que de cobertura para trabajar pero al final todos estos equipos de nada no sirve tener instalado todo este equipo que recoja la información o se encargue del control de acceso si no están comunicados entre sí todos ellos digamos pues con los servidores con la centralita de control etcétera y es aquí donde vamos a tener en cuenta lo que serían las comunicaciones en este caso como comentado vamos a en este caso vamos a poder ver switches industriales para poder gestionar todo el anillo de comunicaciones todo el anillo de equipos que vamos a estar gestionando no le vamos a gestionar cámaras en carretera cámaras en estaciones de autobuses de trenes sistemas de acceso el sistema con centro de control etcétera como podemos ver en la parte de la izquierda con el producto este de planet el ige es esa centífera 29 que en este caso incluye como vemos en pantalla ocho puertos poe 8 puertos poe plus plus y dos puertos de fibra en este caso con este tipo de puertos poe vamos a poder gestionar múltiples equipos por ejemplo cámaras ptc como les comentaba anteriormente cámaras ptc incluso que vengan con sistema de calentamiento para poco a la hora de trabajar en entornos exteriores donde el frío puede ser un factor importante factor a tener en cuenta a la hora de tener en cuenta nuestros equipos pues vamos a poder proporcionar mayor capacidad mayor potencia a estos equipos a estas cámaras por ejemplo y poder auto calentarse y no tener problemas de cara al futuro en cuanto a su vida útil por ejemplo y a su vez este tipo de suites gestionados pues para gestionar todo el tráfico toda la configuración todos nuestros equipos que se están encargando de la gestión del tráfico pero a su vez también depende del punto donde podamos estar digamos trabajando el punto en el que podamos estar controlando algún parámetro en particular en toda esta red de transporte vamos a poder también necesitar lo que serían tecnologías celulares y en este caso vemos en la parte de la derecha un gateway 5g de fabricantes del tónica el trv 500 en este caso estamos hablando de un producto ya industrial compacto 5g con que soporta redes 5g en s a y s a retrocompatibilidad con 4g y 3g así con también con un puerto gigabit ethernet pues para poder digamos conectarnos a los equipos que tengamos gestionando todo esto este equipamiento externo de señalización por ejemplo o cámaras entonces depende del tipo de instalación de los requerimientos que vamos a poder tener en el en a la hora digamos de gestionar esa información vamos a poder recantarnos por un switch digamos de ethernet industrial fibra óptica etcétera o si necesitamos tirar por comunicaciones celulares y en este caso la alta velocidad para gestionar grandes cantidades de datos pues por ejemplo recantando por una versión 5g como la que vemos en la parte de la derecha como les comentaba también al principio de la presentación un punto muy importante que cada vez está teniendo más y más peso en sobre todo la tecnología que y como dije en el transporte tampoco iba a ser tampoco se iba a escapar a ello es el tema de la inteligencia artificial actualmente podemos encontrar sistemas que bueno lectura de matrículas automática en el que bueno analiza la imagen detecta los puntos y entonces así poder detectar la matrícula pero cada vez vamos a intentar o se está intentando de traer toda la potencia de cálculo todos estos procesamientos lo vamos a traer directamente a los equipos que están digamos en el campo el edge computing que podríamos llamarlo y aquí donde unos equipos o donde una tecnología digamos cada vez va cogiendo más más importancia y vamos a ver soluciones basadas en los equipos de envidia envidia y edson que algunos les resultará familiar en todo el tema de inteligencia artificial aprendizaje automático realidad virtual etcétera entonces vamos a ver un equipo que está basado en este tipo de inteligencia artificial para traerlo directamente a lo que sería la instalación propiamente la extracción en el borde o en el hecho no como como le llamamos que ahora ya no vamos directamente a analizar una imagen una matrícula por ejemplo si nos vamos a ser capaces de discernir cuántos vehículos están moviendo qué tipo de vehículo es si es un vehículo grande un vehículo ligero un vehículo pesado etcétera el tipo de vehículo hacia dónde está dirigiendo etcétera digamos ya estamos no sólo analizando una imagen estática de una matrícula sino ya vamos a directamente identificar vehículos personas bicicletas etcétera y de esta forma poder gestionar tanto controles de acceso como también analizar el tráfico para después por ejemplo digamos realizar un estudio y mejorar la eficiencia del transporte temas de semáforos como digamos rutas de vehículos como gestionarlas etcétera entonces aquí es donde vamos a traer a lo que sería el punto digamos de análisis un equipo de inteligencia artificial que podríamos llamarlo en este caso vamos a ver el producto que vemos aquí en la parte de la izquierda el aire 800 y 904 fl es de un equipo de acción de un equipo rogerizado y p 67 sistema sin ventilador que está basado en una envidia jepson xavier nx como digo a la hora de trabajar con inteligencia artificial machine learning aprendizaje automático todo este tipo de nuevas tecnologías muy relacionadas entre sí son digamos se ha hecho más o ha cogido mayor importancia los equipos de envidia sobre todo el tema de las tarjetas gráficas y en este caso estas tarjetas envidia jepson porque gracias a su arquitectura de cómo están hechos los núcleos cuda específicamente diseñados para todo este tema de cálculo computacional de inteligencia artificial etcétera vamos a poder tener una mayor capacidad de cálculo directamente en un equipo compacto como vemos aquí cuando anteriormente necesitábamos grandes equipos que sean capaces de gestionar la información ya no sólo eso sino encima de hacerlo todo esto en tiempo real entonces aquí vamos a encontrar una solución compacta rogerizada sin ventilador con posibilidad también incluso de incorporar de equipos puede conectarlos directamente como por ejemplo una cámara ptz por ejemplo a este equipo y directamente aquí mismo directamente sin tener que enviar toda la información a la nube y después procesar la información y volver a enviarla al equipo para gestionar directamente vamos a trabajar en el propio equipo y por ejemplo eso detectar vehículos clasificar vehículos ver hacia cuál es digamos su destino su dirección etcétera y hacerlo todo directamente en el equipo estamos hablando de un equipo también con amplio rango de temperatura de funcionamiento y también distintas versiones en cuanto a tensiones de entrada aquí en este caso en pantalla la versión las tenemos para de 100 a 240 voltios en alterna pero también en la versión para trabajar en el caso de lo que necesitas una versión de voltaje DC vale y a su vez este equipo incorpora también por ejemplo un puerto mini pc express entonces nos puede resultar interesante enviar información ya procesada no tiene que mandar la información en crudo directamente a la nube sino directamente procesar la información recopilar los puntos importantes y enviarlos directamente al servidor en este caso para poder incorporar esa conectividad celular vamos a poder hacer uso de un módulo del fabricante mail este fabricante se dedica al diseño y fabricación de módulos digamos un formato para poder soldar dentro de un propio de nuestro diseño electrónico pero también vamos a encontrar módulos en formato mini pc y m.2 y distintas versiones 4g 5g etcétera entonces en este caso para esta solución podríamos incorporar el módulo que hemos en pantalla el slm 828 un módulo de lte categoría 6 que puede llegar a la categoría 12 también con 3g en formato mini pc express para poder incorporarlo a este equipo de nvidia y epson y poder enviar la información a través de tecnologías celulares directamente a los servidores y sin necesidad digamos después de un equipamiento externo con un router externo industrial que pueda que al final no va a ser necesario tener que utilizar otro equipamiento o la alimentación etcétera sino directamente podemos incorporar este módulo formato mini pc y express y darle toda esa conectividad que necesitaría nuestro equipo en el hecho en el borde digamos para el el computing y poder enviar la información ya procesada entonces vemos aquí ya también una solución compacta para este tipo de tareas de la inteligencia artificial como digo esto una solución un ejemplo de soluciones que vamos a poder encontrar si necesitan más información sobre inteligencia artificial no duden en consultarlo con nosotros porque esto una versión rujerizada pero después va a haber distintas versiones con distintas tarjetas de nvidia y epson en función un poco de la capacidad de procesamiento que necesitásemos pues poder elegir unas versiones u otras a continuación una vez hemos visto lo que sería punto de venta control de acceso de personas control y gestión de digamos de tráfico ahora vamos a ir a un punto también muy importante hoy día en cuanto al transporte inteligente y vamos a encontrarnos soluciones de transporte inteligente para aportar wifi conectividad lo que serían luego por ejemplo autobuses y demás y también vamos a encontrar puntos de validadoras o validadoras internas dentro del propio autobús para poder gestionar de forma mucho más eficiente la entrada de pasajeros al vehículo no vamos a necesitar tener que estar digamos hablando con el conductor directamente para que nos valide el ticket etcétera etcétera sino que directamente un punto inalámbrico en el cual el usuario valide su ticket acceda rápidamente y así poder tener una mayor eficiencia en cuanto a las rutas de autobuses menores tiempos menores digamos movimientos más ágiles etcétera entonces aquí vamos a tener en cuenta un factor muy importante que sería por ejemplo el tema del consumo vale como estaba comentando vamos a encontrar soluciones en este caso personalizadas para por ejemplo validadoras dentro de los propios autobuses en este caso vamos a tener que adelantarnos por una solución personalizada una solución compacta y una solución eficiente y de bajo y de bajo consumo entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta otro tipo de procesadores que podríamos como los que podríamos estar usando anteriormente equipos basados en intel que teníamos en otro sistema porque al final podemos conectarnos directamente a la red de alimentación de la propia instalación pero los autobuses vamos a tener el problema del consumo vale y es aquí donde vamos a fijarnos digamos en otro tipo de tecnología y es donde vamos a decantarnos por tecnologías o en equipos basados en procesadores ARM vale donde vamos a tener una mayor eficiencia y vamos a tener un mínimo consumo que este tipo de aplicaciones va a requerir y dentro de la red dentro de estas soluciones que vamos a digamos a personalizar vamos a hacer nuestro diseño personalizado vamos a decantarnos por sistemas como vemos en la parte izquierda sistemas son módulos tarjetas en formato son o sistemas digamos ya completos como en la parte de la derecha que serían los sbs single board computer en la parte de la izquierda en los son al final vamos a tener unas tarjetas unos módulos que los que vamos a integrar el procesador gráficos ram memoria etcétera pero vamos a depender de una tarjeta externa una tarjeta adicional que es la que nos va a estar toda la conectividad externa para poder gestionar módulos de comunicaciones módulos pantalla de la pantalla táctil tarjetas nfc etcétera vamos a tener un diseño totalmente personalizado pero un producto que va a tener un time to market más lento porque al final requiere de una customización pero a la larga nos va a ayudar a reducir los costes y tener un diseño completamente personalizado para nuestra aplicación por otro lado si necesitásemos una versión un poco más estandarizada podríamos decantarlo por un sbs en el cual aparte de todo lo que sigue el procesador la ram la gestión de gráficos etcétera vamos a integrar toda la conectividad todas las interfaces de conexión interfaces usb hdmi audio display gestionar display táctiles etcétera vamos a tener todo integrado dentro de la propia tarjeta entonces no vamos a tener esa personalización pero si vamos a tener un digamos una versión un poco más rápida a la hora de sacar al mercado un producto basado en este tipo de tarjetas entonces en función de la solución que nos podamos sobre la cual vamos a decantarnos podremos trabajar sobre una versión u otra y en este caso vamos a ver dos versiones una para cada una de ellas la primera que vamos a ver es en formato son en este caso el fabricante envía vemos en pantalla la son 9 por 50 es un sistema al final de bajo digamos fan les de baja potencia basada en procesador a rm de media t con cuatro córtex a 70 a 73 y cuatro cortes cuatro núcleos a 53 como vemos entre las distintas características vamos a poder gestionar displays y todo tipo de conectividad e interfaces como y 12 spi o gp yo por ejemplo pero como comentaba al final esta tarjeta va a necesitar de una tarjeta externa una carrera porque le llamamos para poder darle toda esa conectividad física que vamos a necesitar y en este caso aquí deberíamos la tarjeta la carrier board asociada que integra todas las interfaces de conexión pero en el caso de que podamos decantarnos por una solución personalizada podríamos conseguir un diseño de esta carrera sin los puertos que nos sobrase en etcétera y tener un producto final sólo con lo estrictamente necesario para nuestra aplicación entonces si nos decantásemos por esta solución podríamos conseguir una solución completamente personalizada pero si ya quisiéramos dedicarnos o trabajar sobre una solución ya estandarizada como podríamos llamarlo así ya ya acabada podríamos decantarnos por una solución en formato sbs y aquí vamos a ver una tarjeta del fabricante iWave la rainbow g40s que está basada en procesadores de nxp un imx 8m en este caso vamos a poder encontrar distintos procesadores con este fabricante tanto para esta versión esta tarjeta como para otras tarjetas vamos a poder encontrar distintas versiones en cuanto a procesadores imx 8 imx 8 plus 4 distintos números de núcleos entonces en función de la aplicación de las necesidades y de que digamos que qué tipo de aplicación voy a desarrollar sobre ella vamos a poder decantarnos por unas versiones con más procesador con menos procesador menos núcleos más núcleos etcétera así como también de la memoria ram que podamos necesitar o la memoria externa que podamos necesitar tener incluidas dentro de la propia tarjeta cdc de igual forma todos puertos de conectividad rs 232 buscan usb y 12 spi todo lo que podamos necesitar también incluidos tenerlos incluidos en este tipo de tarjeta entonces sobre estas estas dos soluciones podemos integrar por ejemplo después con una pantalla una pantalla táctil de 10 pulgadas 7 pulgadas por ejemplo un módulo de comunicaciones un módulo de de nfc por ejemplo etcétera poder integrar en un sándwich una solución completa para poder diseñar una validadora que podamos incluir en autobuses por ejemplo pero como comentaba anteriormente al final esa información la estamos trabajando directamente en el autobús pero si necesitásemos por ejemplo enviar toda la información que estamos recogiendo en el autobús como por ejemplo la información de la validadora una cámara de seguridad que tengamos incorporada data logger del propio vehículo del estado del vehículo etcétera vamos a necesitar un punto de conectividad inalámbrica y en este caso vamos a ver dos soluciones de tanto del planet como de teltonica para aportar esa comunicación celular que podamos incorporar a este tipo de vehículos por ejemplo con planet el icg 2515 nr un gateway industrial 5g como último con varios puertos ethernet también retroconta retrocompatibilidad 4g 3g así como también un puerto serie puertos digamos de entrada salida digital para gestionar algún otro tipo de sensor o data logger por ejemplo y esta forma poder incorporar conectividad 5g al autobús o si no por ejemplo si necesitas una versión 4g podríamos ver la parte de la derecha el root 901 un router industrial celular 4g con 3g 2g dual sim también con posibilidad de wifi 4 puertos ethernet etcétera para poder gestionar toda la información que está recopilando en el autobús sistemas de apertura cámaras de seguridad validadoras las data lovers etcétera recopilar toda esa información y enviarlo a la nube procesarlo etcétera entonces este tipo de equipos a su vez con con integración pues a diversas nubes ya conocidas de distintos fabricantes de forma que podamos tener vehículos por ejemplo con posicionamiento global con gps saber en todo momento donde se encuentra el autobús cuál es el estado de la comunicación en el autobús en data la información del vehículo propiamente dicha por donde se encuentra ese traseo y de esta forma también poder ejemplo poder gestionar de forma más eficiente lo que sería la validación del acceso de usuarios pero como también poder gestionar las rutas para maximizar después la eficiencia en cuanto a establecer rutas cuántos vehículos vamos a necesitar en la línea de autobuses en particular ver cuáles son las horas puntas y cómo tendríamos que gestionar todo ese tipo de tráfico vale entonces hemos encontrado una solución compacta personalizada en la cual vamos a poder gestionar información dentro autobús y poder después enviarlo a través de tecnologías inalámbricas a nuestros servidores nubes etcétera una vez hemos visto en la parte de las comunicaciones dentro lo que sería vehículos embarcados en carretera por ejemplo ahora vamos a ver lo que sería equipos y comunicaciones dentro lo que sería el transporte ferroviario aquí vamos a tener en cuenta luego tenemos que tener en cuenta que vamos nuestros equipos van a tener que cumplir con una certificación con una norma específica muy específica para este tipo de aplicaciones que sería la n 50 155 destina destinada a los equipos electrónicos para aplicaciones ferroviarias equipos embarcados para aplicaciones ferroviarias y es aquí donde vamos a tener que irnos a por otro producto no tan estándar sino ya más focalizado específicamente para este tipo de aplicaciones dentro de aplicaciones ferroviarias vamos a poder encontrar tanto displays panel pcs como ya sistemas embebidos para gestionar información del propio tren por ejemplo o cámaras de seguridad conectividad inalámbrica para los usuarios gestión de datos de las comunicaciones necesitando por ejemplo switches ethernet etcétera y es aquí donde también vamos a poder encontrar soluciones con esta certificación como vemos en pantalla tenemos en la parte de la izquierda un equipo de acción tec el t box 520 un sistema embebido sin ventilación sin ventilador con procesadores intel de duodécima generación 7 y 5 y 3 que está este equipo ya con certificaciones para las aplicaciones ferroviarias con certificaciones en 50 155 vamos a poder encontrar distintos interfaces de comunicaciones distintas interfaces externas usb es puertos 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 lan puertos de serie antenas para comunicaciones inalámbricas etcétera todo ello ya con la certificación para aplicaciones ferroviarias para aplicaciones embarcadas aquí tendríamos una solución completa compacta bueno compacta desde el punto de vista de tener un sistema sin ventilador etcétera ya completo de acción tec y en el caso de que no vamos a necesitar vamos a necesitar gestionar toda la información a través de una serie de equipos etcétera vamos a poder necesitar un switch ethernet que también cumpla con esta certificación con este con esta norma entonces tendríamos aquí por ejemplo el ige es 52 27 x que incluye por ejemplo cuatro puertos pueblos y dos puertos en gigabit ethernet de forma que con este equipo con certificaciones en 50 155 con conectores m 12 pues vamos a poder también gestionar toda la comunicación tráfico información etcétera dentro de lo que serían las apelaciones ferroviarias en los vehículos embarcados todo ello con un switch gestionado distintos protocolos etcétera entonces vemos los productos que van de la mano a la hora de gestionar información gestionar información del propio vehículo cámaras de seguridad etcétera etcétera pero por ejemplo también vamos a poder añadir o necesitar otro tipo de información como puede ser información visual y en este caso vamos a ver un panel pc como vemos en la parte de la izquierda el got 715 s que es un panel pc de 15 pulgadas con certificación para aplicaciones ferroviarias en este caso como vemos es un panel pc que viene con todo lo necesario ya para poder después integrar directamente dentro de lo que sería el panel de control etcétera hay otra versión que incluye una botonera para poder directamente tener botones físicos externos en un lateral para poder gestionar información y aquí como vemos una pantalla de 15 pulgadas para gestionar y trabajar sobre ella y después también podríamos necesitar una pantalla de puntos de información un sistema de información al pasajero como sería el p 71 80 de acción que creamos una pantalla full hd de 18 pulgadas y media que ya sería digamos para nosotros mostrar información al pasajero con certificación también como digo la 50 155 en este caso simplemente sí que para mostrar información al pasajero ya toda la información que nosotros podamos estar gestionando nuestros sistemas envididos que ya hemos visto de acción que por ejemplo entonces vamos a poder encontrar una solución para trabajar sobre ella lo que sería el operario pero también una solución para mostrar información a los usuarios a su vez como hemos comentado en los sistemas que hemos visto vamos a poder también gestionar algún tipo de conectividad o algún tipo de información inalámbrica y en este caso vamos a poder ver vamos a poder hacer uso de este router industrial de tel tónica el root x 11 son routers que tiene certificación en 50 155 pues por ejemplo para poder aportar wifi al pasajero gestionar cámaras de seguridad o algún otro tipo de por ejemplo gestionar información para mandársela después a algún tipo de pantalla etcétera ya por aquí todo ello con un switch con un con un router con conectividad lte con el lte categoría 4 entonces vamos a ver un router con certificación para aplicaciones ferroviarias entonces como vemos como hemos estado viendo vamos a poder encontrar desde el módulo en formato mini psd express para cualquier tipo de aplicación routers y los gateways industriales para poder adaptar a cualquier tipo de aplicación tanto de emplazamientos como en estaciones como en autobuses por ejemplo y vamos a poder encontrar también ya con certificaciones para aplicaciones ferroviarias entonces podemos abarcar todo ese ámbito en cuanto a conectividad celular que podamos necesitar en todo tipo de aplicaciones y una vez hemos visto lo que sería la común y los productos destinados a las aplicaciones ferroviarias vamos a ver ahora un producto también muy interesante que está destinado a los sistemas de seguridad propiamente dicho de lo que es el autobús y de la conducción de vehículos grandes no no sólo puede ser el autobús también puede ser vehículos de transporte de transporte de mercancías etcétera entonces aquí vamos a ver un sistema telemático para incorporar como digo no sólo a un autobús sino cualquier tipo de vehículo grande por ejemplo para aportar un punto extra de seguridad porque al final como los vehículos normales vehículos de usuarios cada vez van incorporando cámaras sensores puntos muertos sensores de distancia sistemas que nos ayudan a frenar o a detectar donde un vehículo en nuestro en nuestro camino etcétera también vamos a poder incorporar esas soluciones que ya vienen de serie en nuestros vehículos de vehículos personales vamos a poder incorporar una solución ya compacta ya completa y añadirlo a los vehículos que ya tenemos y en este caso vamos a ver una solución de vía el vía mobile 360 m 800 que sería un sistema telemático de vídeo para incorporar directamente a lo que ya tendríamos de forma que vamos a poder gestionar vamos a poder controlar el tráfico que nos rodea tanto en autobuses camiones furgonetas etcétera y también con la posibilidad de incluso de analizar al propio conductor y detectar distracciones que esté con el móvil que esté fumando detectar cansancio etcétera gracias a la inteligencia artificial que en este tipo de solución también va a aportar a lo que sería el producto que esté con este sistema como el elemento 800 como vemos en pantalla contra de una base digamos de un sistema principal a la cual vamos a poder añadirle distintas cámaras o displays hadas de ayuda a la conducción para añadir sensores punto muerto analizar donde la distancia de vehículos por delante por detrás etcétera así como también que recoger y analizar la información del conductor de forma que podamos tener un sistema que nos ayuda a prevenir los accidentes todo ello gracias a la inteligencia artificial detectar el estado del conductor de forma que podamos ver si ha habido un accidente y hemos y podemos comprobar que el conductor estaba hablando por el trabajo trabajando con el teléfono móvil estaba fumando estaba atento a otra cosa que no que no fuese la conducción un ajuste flexible de forma que nos permita adaptarlo a cualquier tipo de vehículo una integración con la nube al final este tipo de equipo ya está pensado para poder añadir un módulo de comunicaciones y volcar la información por ejemplo a la nube de amazon y a su vez nos sirve también como un sistema de telemetría porque vamos a poder recopilar la información con distintos interfaces de conexión sistemas de información del vehículo velocidad posicionamiento global del vehículo etcétera y a su vez tener un sistema de telemetría de por dónde iba el vehículo cuál era la velocidad cuál era el estado del conductor vehículos a los lados sus alrededores etcétera etcétera de forma que podamos añadir un plus de seguridad a la hora de gestionar lo que sería el transporte de vehículos grandes vehículos pesados en las carreteras también hay otra solución para vehículos más pequeños pero en este caso como estamos hablando de sistemas de tráfico transporte sobre todo autobuses para flotas de autobuses es una solución también bastante interesante a tener en cuenta y hasta aquí este sería digamos el webinar enfocado a soluciones de tráfico y transporte como hemos visto hemos dado un repaso a distintos puntos que podemos encontrar en la gestión de tráfico y transporte punto de venta de billetes punto de acceso de personas punto de acceso de vehículos control de vehículos en la carretera con formación dentro del vehículo en operaciones ferroviarias etcétera entonces cualquier deuda que puedan tener sobre ello se puede necesitar alguna solución un poco más personalizada de una situación estándar con los requisitos mínimos no deben consultarlos con nosotros para buscar cuál sería el producto y se dice que se descubre a lo cual lo que se necesita para poder conseguir llevar a cabo sus aplicaciones de una forma rápida y sencilla muchas gracias a todos por su asistencia bueno carlos muchísimas gracias por este webinar súper completo la verdad que ha sido un webinar un poco compacto la presentación muy compacta lo que es la finalidad que queríamos era intentar abarcar todo lo que es una solución de tráfico y transporte desde la gestión hasta en el control y seguimiento del vehículo y sistemas de seguridad dentro del vehículo lo que hemos mostrado pues es digamos una selección de soluciones para cada segmento control de acceso se invieco de pero lógicamente el catálogo de cada solución es muchísimo más amplio se adapta a cualquier a cualquier tipo de solución aquí ya es cuestión de definir un poquito cuál es la solución cuáles son las necesidades e ir buscando los equipos que mejor se ajustan a cada segmento carlos pues muchísimas gracias por el webinar en el chat no tenemos preguntas así que considero que ha sido claro y que no hay dudas en cualquier caso a todos los asistentes pues deciros que estamos a vuestra plena disposición por favor contactar con anatronic para ampliar información para resolver cualquier duda que podáis tener y reuniones posteriores estaremos encantadísimos de atenderos así que nada lo dicho muchísimas gracias y esperamos veros en futuros webinars hasta luego a 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